¿Cómo están familia? Quería compartir con ustedes este canto que me llega mucho al alma y quiero compartirlo con ustedes y dice así Como un rayo fugaz que se enciende entre la oscuridad como un gran manantial calma completamente mi ser así es la grandeza del amor de Dios es la brisa del mar el rocío de mañana es la miel del panal medicina y es cura hasta mi enfermedad así es la grandeza del amor de Dios por favor nunca digas que Dios te ha desamparado si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Amale como a nada en el mundo búscale en el gozo y la pena escúchale solo él puede ayudarte cuando tu alma jime y exáltale cuando nadie en Dios crea tu adórale a mi Dios de la gloria cántale que después de la prueba el sol brillará y levántate en el nombre de Cristo anímate pronto viene a buscarte esfuérzate seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel al dueño de tu vida Jehová Jirel al que todo lo puede ven a él que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios como un rayo fugaz que se enciende entre la oscuridad como un gran manantial calma completamente mi ser así es la grandeza del amor de mi Dios Él es brisa del mar el rocío de mañana es la miel del panal medicina y es cura hasta mi enfermedad así es la grandeza del amor de Dios por favor nunca digas que Dios te ha desamparado si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado amale como a nada en el mundo búscale en el gozo y la pena escúchale solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale cuando nadie en Dios crea tú adórale a mi Dios de la gloria cántale que después de la prueba el sol brillará y levántate en el nombre de Cristo anímate pronto viene a buscarte desfuérzate seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel al dueño de tu vida Jehová yiré al que todo lo puede ven a Él que todos tus vacíos Él puede llenar el amor el amor de mi Dios amale como a nada en el mundo búscale en el gozo y la pena escúchale sólo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale cuando nadie en Dios crea tú adórale a mi Dios de la gloria cántale que después de la prueba el sol brillará y levántate en el nombre de Cristo anímate pronto viene a buscarte esfuérzate seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel al dueño de tu vida Jehová yiré al que todo lo puede ven a Él que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios bendito sea el nombre de Jehová amén